hola amigos bienvenidos a 7drums mi nombre es 7zoo rodríguez en el vídeo de hoy les vamos a enseñar otros canales de youtube que nos enseñan a tocar la batería entonces sin más adentro con la intro en youtube somos muchos compañeros que estamos dando clases de batería de una manera u otra para haceros llegar este maravilloso mundo que es la batería por ejemplo uno de esos canales es 7drums de hecho lo estáis viendo pero qué pasa hay muchos más canales pues sí y aquí desde 7drums os los vamos a mostrar venga vamos a ver cuáles son vamos con el primero de estos canales el primero es uno de los grandes porque es nuestro gran amigo y colaborador borja moya este es el canal de más batería y en este podrás encontrar de todo desde consejos entrevistas un montón de cosas echarle un vistazo el siguiente canal es del otro lado del charco te digo que son los amigos de drummer tv argentina y ellos qué es lo que hacen bueno pues hacen también entrevistas a grandes baterías a argentinos vale y aparte pues tienen ejercicios y te enseñan muchísimas cosas echarle un vistazo ah 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 el siguiente también de aquí de españa es mister online dan tv y nuestro amigo lucas jiménez hace un recorrido por no solamente baterías españoles sino también internacionales en el cual hace entrevistas ejercicios muy completo y muy recomendable echarle un vistazo el siguiente es felipe arroyo giraldo este es un clásico en youtube porque porque fue de los primeros que empezó con esto de las clases aparte de tener clases de tener ejercicios de tener tocando covers también tiene muchísimos ritmos entonces desde aquí es el 7drams te lo recomendamos el siguiente un clásico en youtube también se llama adan tu minaro y este tío es increíble porque una de sus especialidades de todos los vídeos que tiene son los vídeos de fraseo entonces si quieres echarle un vistazo aquí tienes este gran canal de la el siguiente es juan carlos mendoza más conocido como juan carlitos mendoza entonces realmente este tío a mí me encanta porque yo ya lo conocía a él desde el drone off y la verdad que es espectacular verlo verlo tocar entonces si quieres entra en su canal también tiene muchísimos vídeos explicándote muchísimas cosas y son muy interesantes entonces si quieres más ya sabes entra en el canal el siguiente tenemos a r david esto es increíble porque este canal no es que sea de ejercicio sino lo que te intenta el tipo explicar son trucos que puedes aplicar en la batería pues por ejemplo yo que sé cómo conseguir un sonido en el ido más consistente en la en la caja, como hacer por ejemplo yo que sé que tu bombo suene un poco diferente, en fin infinidad de cosas que realmente le deberías echar un vistazo porque es muy interesante. El siguiente le tengo muchísimo cariño ¿por qué? porque es la octava isla, yo soy de Tenerife y ahí estamos, entonces es Venezuela, tenemos a nuestro gran amigo de Master1000DB, increíble el trabajo que está haciendo y la verdad es que tiene de todo, tiene desde ejercicio, te cuenta historias, la verdad es que es muy divertido y mola muchísimo así que echarle un vistazo. El siguiente, un clásico, el señor Moro Tobar, ¿quién no conoce a Moro Tobar? Ese colombiano, con ese sabor colombiano, nos presenta sus vídeos que van desde el principio, desde cómo sentarte en la base, cómo ponerte tal, cómo ponerte cual, es increíble así que pasaros por su canal a echar un vistazo bien, hablando de canales también tenemos que hablar de este canal ¿por qué? porque estos se llaman virtuosos ¿y de qué va todo esto? bien los de virtuosos es un canal que no solamente se especializa en lo que es batería, tienen batería pero también tienen tienen guitarra, tienen bajo, tienen piano, tienen muchísimas cosas que la verdad que si estás interesado tanto a ti como en la batería como a muchos de tus amigos ya sabes pásate por ese canal, no te lo puedes perder. El siguiente es uno de los que aquí voy a hacer un poquito un alto en el camino porque le echamos muchísimo de menos y quién es el señor Juan Barato de el Drumblog. Porque hace un poquito pues ha tenido un baby y entonces pues bueno está muy liado pero te echamos de menos Juan, te decimos vuelve para acá. Entonces simplemente deciros que si queréis ver la esencia de cositas de vídeo bastante currados y bastante bien hechos podéis entrar ahí en el Drumblog y ya os veréis que no os va a defraudar. Entonces desde aquí os lo recomendamos. Siguiente vamos con el canal que seguramente sea la academia de YouTube más grande que existe que son Cifra Club. Aquí no solamente tenemos clases de batería sino que también sobre todo lo que tenemos son covers es decir ellos te enseñan siempre a tocar las covers de una manera muy fácil y muy sencilla. Ellos empiezan poquito a poco enseñándote las partes de la canción con un método la verdad que muy 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 bueno. Entonces pues bueno si quieres aprender a tocar covers y no solamente eso sino que también si quieres empezar con la batería este puede ser un buen canal. El siguiente para mí es muy especial porque porque es el señor Mike Johnston. Mike Johnston es de los cuatro profesores más influyentes dentro del mundo de la batería. Para mí es muy especial porque aparte tuvimos la oportunidad tanto Diego como yo de sentarnos al lado de él a cenar el día del Tantandrum Fest. Eso fue increíble. Aparte de todo eso es un tío que toca bonito no lo siguiente. Entonces pues realmente desde aquí os invitamos a que entréis en su canal que realmente os deleitéis porque es impresionante lo que este hombre toca. El siguiente canal y último canal que os vamos a mostrar aquí es Drumeo. ¿Quién no conoce a Drumeo? Y ese Drumeo está llevado por un capitán que es Jarek Foulkes que ha sido premiado a mejor profesor del año 2015. Y bueno ¿Qué es lo que nos podemos encontrar en Drumeo? Drumeo no solamente tiene clases de batería como tal sino que también tienes play alongs. Tienes muchísima información. Aparte de todo eso tienes lo que sería la parte de que ellos tienen muchísimos profesores como por ejemplo Tony Royster, Thomas Lang, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Que los tienes ahí dando clases de batería para ti. Así que si quieres pásate por esos canales y ya verás que realmente te van a encantar todos y cada uno de ellos de los que te hemos dicho aquí en 7 Drums. Bueno amigos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si sos así recuerda dale a like, comenta y comparte y ya sabes que tu opinión es muy importante para nosotros. Espera, 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 espera y ya sabes suscríbete que no se tarda absolutamente nada y nos podrás ayudar a seguir con este sueño porque este sueño es maravilloso para nosotros, para la gente de 7 Drums. Aparte de todo eso si compartes nuestros vídeos, que eso ya se me estaba olvidando, si compartes nuestros vídeos puedes salir aquí en 7 Drums como estos cuatro que salen por aquí pa 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 que los pone Diego así a mano. Entonces diré después otra cosa muy importante, puedes entrar en 7 Drums en el canal este aquí que es un canal de baterías también, puedes entrar, te puedes suscribir, ¿dónde más Diego? En Facebook, ¿dónde más? En Twitter, ¿dónde más? En Instagram, ¿dónde más? En 7sulrodriguez.com 7sulrodriguez.com ¿Por qué? Porque ahí en 7sulrodriguez.com puedes bajarte toda la didáctica, puedes saber también cositas de nosotros también, pues no sé por ejemplo que calzoncillos lleva Diego, cositas así. Entonces si quieres, ya sabes, entra en 7 Drums y como siempre digo, sé feliz. Gracias.